Hoy día vamos a hablar de los ajustes necesarios y urgentes que vamos a tener que hacer en nuestras vidas apenas salgamos de la cuarentena. No vamos a hablar de lo que va a pasar en los próximos años, si el mundo va a cambiar o no, sino de los ajustes necesarios que tenemos que hacer en varios aspectos de nuestra vida. Si ustedes han estado siguiendo la evolución de los contagios, del número de pacientes contagiados y de fallecimientos, habrán notado, como lo ha dicho el presidente, que en el Perú cada cinco días se duplica el número de casos y el número de fallecidos. Otros países que no han tomado medidas tienen esta proporción cada dos días. Como acá en el Perú estamos en cuarentena, hemos logrado espaciar el tiempo en el cual se duplica el número de contagiados y de fallecimientos. Pero la tendencia tiene que ir a que finalmente ya no se duplique cada cinco días, sino cada diez días, cada veinte días, hasta que finalmente caiga. El tema es el siguiente, tiene que caer la curva de contagio. ¿Cómo hacemos para que caiga la curva de contagio? Porque es bien claro, estamos aproximándonos hoy probablemente a los cincuenta fallecidos. En cinco días van a ser cien. Y el día que salgamos de la cuarentena, el lunes trece, van a ser doscientos los fallecidos. Eso va a pasar, porque esa es la progresión que tiene lamentablemente esta pandemia. Tenemos que hacer lo necesario para que esa progresión no continúe. Y ustedes dirán, hemos hecho cuarentena estricta, la vamos a hacer veintiocho días. En teoría, antes del día veintiocho, esa progresión debería comenzar a bajar. Pero, si salimos de la cuarentena y regresamos a una vida social idéntica a la anterior a la cuarentena, no va a ocurrir eso. Por el contrario, se pueden comenzar a duplicar los casos a mayor velocidad. Son tres reglas claras que se encierran en un solo concepto. Distancia social. Y ese es un ajuste que tenemos que hacer todos en nuestras vidas cuando salgamos de la cuarentena. Distancia social quiere decir un metro por lo menos de distancia entre dos seres humanos. No importa que ese ser humano sea su papá, su mamá, su hijo. Distancia. Dos, si usted sale de su hogar, cubrirse el rostro. ¿Cómo? Con una mascarilla hecha en casa, no hecha en casa. Y tres, lavarse las manos. La mascarilla a algunas personas le da la falsa seguridad de que ya no tiene que lavarse las manos o que ya no tiene necesidad de distancia social porque tiene la mascarilla. Y ese es un error. La mascarilla es una ayuda, pero no sustituye la distancia. Es una falsa seguridad creer que con una mascarilla ya tienes todo resuelto. Por eso es que en algunos países se reservan exclusivamente para personal médico, para personas enfermas o para personas que atienden a enfermos en casa. Pero en todo caso, si usted sale con una mascarilla, esa es una ayuda. Pero no es la solución. La solución es la distancia. ¿Por qué? Porque el moco en la saliva se transporta un metro máximo. Es un virus pesado que cae. Si no hay distancia social en un mercado, si no hay distancia social en un reparto de bonos, si no hay distancia social en un reparto de víveres, nos seguimos contagiando. Ese es el ajuste más importante social. ¿Eso qué significa? Que no van a haber espectáculos deportivos, que no van a haber espectáculos de música, conciertos, teatro, cine, todo aquello que nos congregue. Que la vida social familiar se tiene que reducir a espacios muy abiertos y a muy pocas personas. Eso implica un cambio social radical en nuestras costumbres. No hay procesiones, no hay misas, no hay iglesia, nada que implique reunión. Pero hay otros cambios también. Cambios que no son poca cosa. Cambios laborales. Un grupo de gente, sobre todo la gente de mayor riesgo, va a seguir trabajando de forma remota. Otro grupo de gente, lamentablemente, se va a quedar sin trabajo, porque sus trabajos van a ser tremendamente golpeados por esta crisis. Algunos sectores, turismo, restaurantes, aviación comercial de pasajeros, transporte interprovincial de pasajeros, en algunos casos, esas empresas van a suspender sus labores, en lo que se llama la suspensión perfecta de labores por 90 días, donde se suspende el pago de la remuneración, se suspende el trabajo, pero se conserva el puesto de trabajo para que en 90 días la empresa pueda salir adelante. Otros van a tener que convertirse en otro tipo de trabajador dentro de su trabajo. Si un restaurante no puede atender público, puede hacer delivery. No necesita mozos, necesita más cocineros, necesita más motociclistas. Eso implica un cambio y una adaptación. No, esa adaptación social para algunas personas va a ser muy dura, para otras es un mecanismo de sobrevivencia, es lo que necesitamos hacer para sobrevivir de manera, digamos, de manera temporal. Otras empresas están pidiendo a sus trabajadores, sobre todo los de más altos ingresos, que reduzcan un porcentaje de su sueldo para no tener que cerrar. Y el Estado está colocando también liquidez, préstamos a pequeña y mediana empresa para que se sostengan las planillas. Porque cuando se cae la planilla, se contrae el consumo y se pierde la posibilidad de que la cadena de pagos continúe, se rompa y entramos en una recesión más profunda. El cambio laboral implica nuevas actividades, actividades distintas o actividades liquidadas. Y es un cambio de chip en la cabeza. Acá no hay un empleador malo que te quiere votar. Acá hay un establecimiento que no puede atender al público porque si atiende al público lo mata. Entonces tienes que entender como trabajador que la naturaleza de tu trabajo ha cambiado y que es mucho mejor suspender un trabajo a perder un trabajo. Y hay que tener flexibilidad en esto. Y por supuesto buscar otros auxilios temporales para salir adelante. El mundo educativo va a sufrir un cambio radical. El lunes la educación pública entra a educación a distancia. Sea radial, televisiva y los que pueden hacerlo dependiendo de la escuela a través de educación por internet. Esto es un cambio muy importante. La educación virtual o digital es difícil para los estudiantes y para los profesores, créanme. Es difícil planear, planificar en detalle una clase digital que sea útil, que sea atractiva y entretenida para los estudiantes. Pero todos estamos comprometidos y yo también en ese esfuerzo que reitero, no es fácil, no es simplemente hacer una videoconferencia de dos horas. Eso no funciona. Es otra estrategia educativa. Eso implica un cambio, eso implica un ajuste y eso implica una comprensión enorme de los estudiantes que evidentemente los estudiantes universitarios enfrentan tres problemas graves, sobre todo los estudiantes de educación universitaria pagada, privada. Conectividad, tal vez no la tengan, situación económica de sus padres que tal vez cambia radicalmente en los próximos días y su propia ansiedad. Y esos temas hay que trabajarlos juntos. No estamos solos al final. Y por supuesto, hay que parcar también un tema económico nacional. Los recursos no son infinitos. Estar discutiendo cuánto sacas del AFP es como si te obligaran a vender tu casa mañana cuando en el mercado no te van a pagar ni la mitad de lo que vale tu casa. Y hay gente que insiste en que hay que sacar la plata del ahorro cuando recién estamos empezando. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. Felizmente tenemos buenas noticias del mundo científico. Todos los días, pero ayer con mucha insistencia llegaron de China noticias a través de la agencia Reuters, una noticia muy positiva. un equipo ha logrado aislar los anticuerpos en los linfocitos de un paciente, de varios pacientes que se han curado, que han tenido la enfermedad, pero que se han curado y han desarrollado los anticuerpos para combatir a la enfermedad. Y ese es el primer paso de una cura. Este equipo científico ofrece que para mayo puede tener novedades de un tratamiento para luego en los siguientes meses desarrollar una vacuna. Eso implicaría un cambio radical. Lo que nos dicen estas noticias es que la ciencia está muy cerca de encontrar una respuesta y que las potencias del mundo están invirtiendo todo en mejores métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Y en esos tres está en juego que salgamos de esta enfermedad. Pero mientras tanto, el mayor ajuste que usted va a hacer en su vida y lo tiene que repetir a su familia de manera constante es el distanciamiento social. Si usted se distancia de los demás, va a sobrevivir y va a hacer que sobrevivan los demás. Si usted, como somos todos muy latinos, quiere apachurrarse, besarse, abrazarse, lo único que va a hacer es finalmente distribuir en su familia la enfermedad. No lo haga. si anuncia un reparto de víveres en su barrio, no vaya. Van a ir dos mil personas. Si tiene que ir de compras, vaya muy temprano cuando hay poca gente. Y si está en un establecimiento comercial con gente que se le acerca, dígales, por favor, un metro de distancia, no se me acerquen. Nadie lo puede tomar a mal porque lo está haciendo no solamente para salvar su vida, sino para salvar la vida de los demás. Que no se olviden. Luego de que salgamos de la cuarentena van a haber cambios importantes en nuestras vidas, laborales, educativos, económicos, pero sobre todo sociales. Y son esos los que sí podemos hacer. Los que sí podemos hacer es solamente cambiar la forma en la que nos comportamos en sociedad. No podemos seguir duplicando casos cada cinco días. porque ya se imaginarán cómo vamos a terminar en este ritmo para mayo y para junio.